ahí está grabando ya bueno, quería decirles que les quiero dar las gracias a ustedes por este día tan especial y además quiero decirles que en este día muy especial quiero proponer un brindis por este día muy especial como familia y además también quiero decirles que también quiero proponer un brindis por los que ya no están o sea, la Nona, la tía Lorena la Pili y la tía Nuni y también la tía María Regina y la tita así que por ella y bueno y por todo lo que estamos aquí presentes, propongo un salud 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 por la Lorena, por mi mamá, por la Nuni por la Pili por la Pili salud mi amor que se puede por la Pili sí y y y ¡Gracias!